2. Usuarios de la línea 4 del metro que corre de Santa Anita Martín Carrera grabaron cuando la intensa lluvia que se registró en la zona centro se filtró al interior de una de las estaciones. Se trata de la estación Jamaica, donde una severa filtración hizo que varios usuarios sintieran que estaban a la intemperie mojándose cuando el agua caía desde el techo. Lo mismo ocurrió por las escalinatas de acceso a esta línea. También en el área de torniquetes se formó un charco luego de que el agua entrara por el acceso principal de la estación. A través de sus redes sociales, el metro informó que debido a las fuertes lluvias de este miércoles, las marchas de los trenes en toda la red es lenta.